... Viernes 20 de septiembre, bienvenidos. Hoy se ha completado el calendario del regreso a las aulas de todos los alumnos. Hoy se han incorporado, entre otros, los estudiantes de los conservatorios, las escuelas de arte y los de idiomas. Les hablamos de este y de otros asuntos después de los titulares. Más de 7.000 alumnos en las escuelas de arte, conservatorios y escuelas de idiomas han vuelto hoy a las clases... ...finalizando el inicio de curso escalonado por ciclos que se inició a primeros de septiembre. Las enseñanzas de régimen especial incluyen este año la formación en técnico deportivo en fútbol... ...aunque por el momento no se podrá estudiar en Córdoba. El Ayuntamiento anuncia el inicio de las obras de mejora del alumbrado en tres puntos de la ciudad. La luz llegará a la carretera de Palma del Río, entre Las Palmeras y El Higuerón, a la acera de San Julián... ...y a la barriera de Los Ángeles, en Alcolea. La sustitución de las actuales luminarias por lámparas LED reducirá las emisiones de CO2... ...y rebajará la factura eléctrica. Carlos Isaac se estrenará en el once del Córdoba en Huesca el próximo lunes... ...por la baja del lateral derecho titular, Carlos Albarrán. Iván Áña tampoco puede contar con Kuki Zalazar, mientras que Jacobo está prácticamente descartado... ...para buscar la primera victoria a domicilio en el Alcoraz. Concluye el inicio del curso escolar, que como saben se ha escalonado por cada uno de los ciclos formativos... ...con la incorporación de los 7.400 alumnos de enseñanzas de régimen especial... ...esto es, música, teatro, danza, idiomas y artes plásticas. El acto inaugural se ha producido en la Escuela de Arte Dramático... ...la más antigua de las tres que hay en Andalucía. 7.409 estudiantes han iniciado hoy el curso en las enseñanzas de régimen especial en la provincia de Córdoba. Son alumnos de música, danza, artes plásticas, diseño, conservación y restauración de niveles culturales... ...arte dramático e idiomas. Estudios que en ocasiones pueden compatibilizarse con la enseñanza secundaria obligatoria... ...a través de las aulas de excelencia artística. Más de 540 aulas de excelencia en toda Andalucía y en esta provincia... ...concretamente pues se trabaja en el IES López Neira... ...en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música, Músico Siria de Córdoba. Eso supone que puedan seguir enseñanzas de educación secundaria obligatoria... ...y de música o de danza, según las provincias, en horario lectivo. La provincia de Córdoba cuenta con seis escuelas oficiales de idiomas... ...dos escuelas de arte y diseño, un Conservatorio Superior de Música... ...tres profesionales y cinco elementales... ...así como un Conservatorio Profesional de Danza y una Escuela Superior de Arte Dramático. Precisamente en este centro se ha celebrado el acto de inicio de curso... ...y de bienvenida a los alumnos, un nuevo ejercicio para el que el equipo directivo... ...se ha marcado como meta recuperar antiguos proyectos que se quedaron en el tintero. Como por ejemplo el proyecto que tenemos de un máster propio... ...en colaboración con la Universidad de Córdoba, a ver si finalmente cuaja... ...porque pensamos que es un proyecto muy interesante para nuestro alumnado. También tenemos la intención de dinamizar aún más los talleres de fin de curso... ...que hacemos de cara no solamente al público aquí en nuestro teatro... ...sino dinamizarlo también a través de otras instituciones... ...de manera que la escuela esté presente en la ciudad de Córdoba... ...como así lo hemos hecho siempre. Aunque este curso no afecta a la provincia de Córdoba... ...una de las novedades de este año en las enseñanzas especiales... ...es la formación en técnico deportivo en fútbol. Será una experiencia piloto que se impartirá en tres institutos andaluces... ...en Málaga, Granada y Sevilla. Entre la primera quincena de octubre y hasta febrero... ...se acometerá la mejora del alumbrado público en tres zonas de Córdoba... ...la carretera de Palma del Río, los jardines de la Barriada de Los Ángeles... ...y la calle Acera de San Julián. Infraestructuras ha adjudicado los tres contratos a la empresa cordobesa RAI... ...por 377.000 euros, 112.000 menos que el presupuesto de licitación. La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba... ...va a poner en marcha tres proyectos relacionados con el alumbrado público... ...de la ciudad durante la primera quincena del mes de octubre... ...dentro de su afán por conseguir un importante ahorro energético... ...y una considerable reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Los tres contratos han sido adjudicados a una empresa local... ...instalaciones eléctricas RAI. El primero y un proyecto antiguo es el de carretera de Palma del Río. Sabéis que el tramo que va desde la Glorieta de Palmera... ...el Liguerón, pues no tiene ahora mismo, no cuenta con alumbrado público... ...con iluminación, porque hace algunos años robaron el cableado y no se ha repuesto. Entonces, hemos abordado un proyecto que lo que vamos a hacer es la restitución... ...del cableado, de toda esa línea de iluminación... ...y ya la vamos a mejorar sustituyendo las luminarias, que son luminarias antiguas... ...luminarias de 400 vatios, luminarias de descarga, por luminarias LED de 130 vatios. En este tramo se van a sustituir 111 luminarias... ...y se van a instalar cinco nuevas columnas de 12 metros de altura. También se van a mejorar los tres cuadros eléctricos que alimentan la zona... ...y las arquetas van a ser reforzadas con un sistema antivandálico. Esta actuación tiene un coste de 192.000 euros y un periodo de ejecución de cinco meses... ...el mismo que otro proyecto cifrado en 77.000 euros. Luego, la segunda de las actuaciones es el nuevo alumbrado público... ...en jardines de la barriada de Los Ángeles. Ahí, en la anterior legislatura, se hizo un proyecto de ajardinar... ...de ajardinar una zona de estas barriadas... ...y, bueno, no se contempló el alumbrado público y lo vamos a instalar. En concreto, vamos a instalar 41 columnas de fibra de vídeo de doble cabeza... ...y cuatro metros de altura con 82 luminarias LED de 24 vatios. Y vamos a instalar también un nuevo cuadro eléctrico. El tercer proyecto anunciado por Madruga es el de la calle Acera de San Julián... ...donde se van a sustituir 44 luminarias de 150 vatios por otras LED de 49 vatios. También se van a cambiar las correspondientes columnas por otras de fibra de vidrio... ...y cuatro metros de altura, así como el cuadro eléctrico. Con un precio de adjudicación de 116.000 euros... ...Rai tiene cinco meses por delante para generar un paseo agradable para los vecinos junto al río. El Partido Popular está en contra de que la Junta declare la sierra parque natural... ...y eleve sus niveles de protección. El PSOE ha criticado esta postura y ha denunciado el desorden del Gobierno municipal... ...en la aplicación de medidas que reduzca los efectos del cambio climático. Las competencias están repartidas entre cinco concejalías. El Grupo Municipal Socialista exige al Gobierno de José María Bellido... ...que utilice y dé prioridad al Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, INGEMA... ...como activo y herramienta para aplicar políticas contra los efectos del cambio climático... ...que se acusan en la capital y que se dé prioridad a esa área... ...para el diseño y desarrollo de estas políticas en beneficio de Córdoba. Joaquín Dobladez propone una reestructuración del área... ...para evitar los compartimentos estancos y potenciar su gestión. Desde el Grupo Socialista entendemos que el medio ambiente debe representar... ...una prioridad para el Ayuntamiento de Córdoba y no lo es... ...y que para que el diseño de sus políticas es necesaria una reestructuración... ...su mando activo de manera coordinada y no con compartimentos estancos... ...con competencias repartidas en este caso en cinco delegaciones... ...que no se coordinan y que cometen errores de forma sistemática. Estas cinco áreas son además de la de medio ambiente, infraestructuras... ...urbanismo, movilidad y servicios sociales. En referencia también a las políticas medioambientales... ...el Partido Socialista ha afeado la postura del Gobierno Municipal... ...del Partido Popular de rechazar la declaración de la sierra... ...como parque natural. El PP argüye que Sierra Morena ya cuenta con un nivel de protección suficiente... ...al Grupo Socialista no le convence este argumento. La Fiscalía viene avisando en su informe de 2023 que conocimos en los últimos días... ...sigue haciendo referencia a cuestiones urbanísticas, de contaminación de los ríos... ...por aguas residuales y por vertidos y a delitos contra la fauna y la flora... ...que se han producido en el contexto de la actividad cinegética. Y todo esto pone de manifiesto que las actuales figuras de protección... ...las zonas especiales de conservación están teniendo una pésima gestión... ...por parte del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía. Doladez está convencido de que el debate sobre la protección de la sierra... ...no acaba aquí y que la ciudad volverá a él... ...pero advierte de que cuanto más tardemos en tomar medidas... ...más deterioro sufrirá. Y seguimos hablando de sostenibilidad y medio ambiente. Expertos en agroecología de 25 municipios... ...se van a reunir en Córdoba para promover sistemas alimentarios locales... ...sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. En la anterior edición de este encuentro, nuestra ciudad... ...fue distinguida con el premio Ciudades y Pueblos que Alimentan... ...por la iniciativa de los huertos urbanos. Entre el 3 y el 5 de octubre, el Jardín Botánico acogerá... ...la Asamblea y el Encuentro Anual de la Red de Municipios por la Agroecología. El objetivo de esta red es promover sistemas alimentarios locales... ...sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El evento reunirá en Córdoba a más de 110 representantes... ...de ayuntamientos, entidades sociales y personal técnico... ...e investigadores para debatir sobre políticas alimentarias... ...como ya hemos dicho, sostenibles y relacionadas con esa agroecología. Entre otros asuntos, en este encuentro se hablará de compra pública... ...de urbanismo alimentario y de producción local sostenible. Este evento representa una oportunidad para que miembros de la red... ...representantes de municipios, personas expertas en sostenibilidad... ...y público interesado, compartan experiencias y avances... ...en el ámbito de la agroecología y las políticas alimentarias locales. Existirán representantes de 25 provincias, de 11 comunidades autónomas... ...con una amplia participación, sobre todo de Madrid, de Andalucía... ...Cataluña, Oscadi y Valencia. Yo creo que es importante porque es una oportunidad para conocer de primera mano... ...todas las iniciativas que se tienen en torno a esas nuevas políticas... ...alimentarias locales y el poder entrevistar e intercambiar conocimiento... ...yo creo que lo único que hace es enriquecer ese camino que se lleva... ...en torno a la agroecología, que no es otra cosa que seguir caminando... ...hacia una ciudad más sostenible. En el transcurso de este encuentro se entregarán también los premios... ...de las ciudades y pueblos que alimentan el proyecto de huertos urbanos de Córdoba... ...fue merecedor el año pasado de este galardón. Sin igualdad no hay trato. Ese es el lema de una nueva edición de la Carrera de la Mujer... ...un símbolo del camino que como sociedad nos queda aún por recorrer... ...para alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El próximo sábado 5 de octubre desde las 7 y media de la tarde... ...se celebrará la 19ª edición de la Carrera de la Mujer... ...organizada por el Club Los Califas. Ellas y también ellos deben recorrer de la mano un camino de 6 kilómetros... ...con salida y meta en el Fontanar... ...y paso por puntos céntricos de Córdoba como Concepción, Gondomar... ...Tendillas, Jesús y María, Céspede Torrijoso, Puerta Sevilla. Un evento que no solo es el homenaje al deporte femenino... ...sino que también es el símbolo del camino... ...que como sociedad nos queda aún por recorrer... ...para alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y además este año viene también buscando con un lema en la camiseta... ...que hemos implantado, que viene un poco a dar también el mensaje... ...que la sociedad sin igualdad no hay ningún tipo de trato. El Ayuntamiento quiere aprovechar este espacio... ...para lanzar un mensaje de sensibilización a la ciudadanía. La sociedad debe ser cómplice en el avance... ...hacia un mundo más equitativo, justo e igualitario. El Corte Inglés patrocina una cita... ...en la que también se han involucrado la Universidad de Córdoba... ...y la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Van a ser muchos más participantes... ...afortunadamente el año pasado se alcanzaron... ...eso cerca de 1.500 o 1.600. Y el ejemplo yo creo que más palpable de la igualdad... ...precisamente es esta carrera. Es esta carrera porque es igualdad en todos los sentidos. No solo en que participan hombres y mujeres... ...y cada vez más, y están totalmente integrados y mezclados... ...en esta carrera que atraviesa una ciudad... ...6 kilómetros preciosos de nuestra ciudad... ...sino que además es igualdad en edad... ...igualdad en temas de discapacidad... ...pero si este año se ha centrado el tema en una... ...digamos una responsabilidad tan grande... ...que tenemos toda la sociedad unida... ...como es luchar contra el maltrato... ...está claro que hay mucho que agradecer. La carrera de la mujer se completará con un festival de Zumba... ...ese mismo sábado 5 a las 8 y media... ...gracias a la colaboración de GoFit. Este mediodía nos hemos acercado a la sala de prensa del Arcángel... ...para escuchar a Carlos Isaac... ...mañana comparecerá Iván Ania... ...el domingo va a viajar la expedición del Córdoba... ...rumbo a Aragón... ...porque el lunes a las 8 y media... ...hay un partido contra el Huesca en el Alcoraz... ...el martes habrá entrenamiento de recuperación... ...en la ciudad deportiva del Huesca... ...y regreso a Córdoba. Tenemos a Kuki Salazar de baja... ...es el único inédito junto al portero suplente Ramón Vila... ...lleva un mes y medio ausente... ...aunque ya ha empezado a trotar esta semana... ...Jacobo está prácticamente descartado... ...también por problemas musculares... ...y Carlos Albarrán fue operado el miércoles de su fractura nasal... ...el mismo percance que sufrió Adilson ante el Burgos... ...por los que este hombre... ...Carlos Isaac será el lateral derecho en el Alcoraz. El Córdoba cerrará la sexta jornada de la Liga Hypermotion... ...en Aragón... ...donde buscará sus primeros puntos a domicilio... ...tras dejar la puerta a cero... ...en los dos partidos consecutivos que ha disputado en el Arcángel... ...empató a cero con el Málaga... ...y el pasado viernes ganó por 2 a 0... ...al Deportivo de Alacruña... ...con esos goles de Carracedo y Ander Jordi de Penelty... ...ya en el descuento. Vamos a escuchar a este hombre... ...a Carlos Isaac... ...que se muestra listo para ser titular... ...en ese puesto de lateral derecho... ...va a gozar de su primera ocasión en el once... ...después de la lesión de Albarrán. Eso es, yo creo que... ...sí, bueno, hay que... ...al final, los últimos dos partidos que hemos tenido aquí en casa... ...lo hemos jugado muy bien... ...y tenemos que seguir con esa buena dinámica fuera de casa... ...yo creo que si hacemos un buen partido fuera de casa... ...y sacamos un buen resultado... ...tenemos que venir aquí a la Arcángel otra vez... ...a hacer lo que seguimos haciendo. Repasamos ahora los horarios que nos deja la tercera jornada... ...en el grupo décimo de Tercera Federación... ...al Córdoba le llega un hueso... ...el hueso más duro de roer en estos momentos... ...se trata del líder, el Ciudad de Lucena... ...partido el domingo a las cinco y media en la Ciudad Deportiva... ...de las 150 entradas a la venta... ...100 serán para la afición visitante... ...el filial solo ha sumado un punto a los dos partidos disputados... ...mientras que el equipo de Antonio Jesús Cobos llega... ...al mando de este grupo décimo de Tercera. También el domingo tendremos el Pozo Blanco Sevilla C... ...a las seis de la tarde... ...y un nuevo derbi provincial... ...Atlético Espeleño Saler Puente Genil a las siete. Gaspar Gálvez tiene a todos los jugadores disponibles... ...salvo Álex López y Moratalla... ...para contrarrestar el oficio del que considera... ...el mejor equipo de la categoría. Hombre, siempre los derbis son especiales, ¿no?... ...a más nos enfrentamos... ...que para mí personalmente... ...bueno, es el equipo de la categoría... ...nos enfrentamos a un gran equipo... ...que se ha reforzado muy bien... ...van a los jugadores que tenía de la temporada pasada... ...y encima dirigido por un gran entrenador... ...así que va a ser un partido complicado... ...bonito, es un derbi... ...lo afrontamos con mucha ilusión... ...y deseando que llegue el domingo. Por su parte, el Córdoba femenino afronta su primer viaje... ...a las Islas Canarias en busca de sus primeros puntos... ...en la Liga, en el Grupo 2 de Segunda Federación. En esta tercera jornada jugarán el Municipal de Playa de Mogán... ...contra el Femarguín Esparra Gran Canaria... ...el domingo a las 11. Diez días después, el miércoles 2 de octubre... ...a las cinco y media, el conjunto de Sergio Guillén... ...se medirá al cacereño en la ciudad deportiva... ...en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. Pasamos al Fútbol Sala, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...retoma su calendario de amistosos... ...después de la decepción en la Copa de Andalucía... ...ya que no pudo revalidar el título... ...al ceder la tanda de penaltis... ...después de empatar a tres con el Jaén Paraíso Interior... ...sin los mundialistas Arnaldo Báez, Damián Mareco, paraguayos... ...ni el ucraniano Mikola Mikitiuk... ...el cuadro del argentino Emanuel Santoro... ...vistará al Viñalval y Valdepeñas... ...en el pabellón Virgen de la Cabeza... ...mañana a las siete y media. Y completamos la agenda deportiva del fin de semana... ...con el balonmano... ...el Ángel Jiménez Puente Genil... ...abrió su duodécima temporada consecutiva... ...en la Liga Sobal... ...con una derrota en el pabellón Alcalde Miguel Salas... ...29 a 31... ...frente a la de Mar León... ...en su primer desplazamiento del curso a Cantabria... ...el combinado de Paco Busto... ...se examinará en la cancha del Batco Torrela Vega... ...mañana a las cinco. Conocemos ya el pronóstico meteorológico... ...a las puertas del Otoño. Menudo problema tenemos con el agua. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Mira, si quedas el grifo mientras te lavas los dientes... ...ahora es mucha agua. El agua de mañana está en tus manos. EMAXA Según la predicción para mañana sábado... ...en la provincia de Córdoba habrá brumas matinales... ...sin descartar nieblas en zonas altas y cielos nubosos. No se descartarán chubascos ocasionales... ...durante la primera mitad del día... ...aunque por la tarde se abrirán claros. Los vientos serán flojos y variables... ...tendiendo a componentes suroeste... ...y con intervalos moderados por la tarde. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios... ...mientras que las máximas bajarán. En la capital se esperan entre 17 y 29 grados... ...mañana y entre 15 y 28 el domingo... ...primer día del otoño. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Feria del Caballo de Córdoba, Cabalcor, encara su recta final. Entre los importantes eventos que aún faltan en esta cita... ...una de las más importantes del planeta ecuestre... ...encontramos concursos y campeonatos... ...en los que participan los mejores animales... ...de las principales razas que se crían en España. La XXII edición de Cabalcor... ...la Feria Internacional del Caballo de Córdoba... ...entra en una nueva fase... ...y lo hace reuniendo a los mejores caballos... ...de las principales razas que se crían en España. Hemos cumplido ya la primera recta de Cabalcor... ...en ella hemos tenido concursos muy importantes... ...de nivel nacional e internacional... ...de doma vaquera, de doma clásica... ...de enganche, también de alta escuela... ...y ahora entramos en una segunda parte... ...una segunda parte donde entran... ...yo creo que en juego las razas más importantes... ...que podemos ver en nuestro país. Vienen cinco ganaderías de México... ...dos de Francia, una de Bélgica... ...a parte de todas las otras comunidades de España... ...que bueno, que se suman al mismo concurso. Córdoba además tiene una tradición en la cría de nuestra raza... ...que es una raza autóctona española... ...amenazada debido a su reducido censo... ...pero que tiene un potencial enorme por su armonía... ...por sus buenos aires, por su versatilidad... ...y por su buenísimo carácter. Es el tercer año que repetimos el Campeonato de Líneas Españolas... ...que son una línea genética procedente de aquí, de España... ...criada desde el 1950... ...y que queremos hacer eco de que existe. El concurso Campeonato de Europa... ...que se hace cada dos años... ...en distintas ciudades de Europa... ...del caballo lusitano... ...va a contar con la presencia de alrededor de 100 ejemplares... ...de pura raza lusitana... ...en dos tipos de prueba, morfológico... ...y dos más. Aunque ya se han celebrado los cuatro primeros concursos y campeonatos... ...hoy se ha inaugurado oficialmente esta edición en Cabalcor... ...todas las instituciones han coincidido... ...en destacar el crecimiento de la Feria del Caballo... ...y junto al espectáculo de Córdoba Ecuestre... ...su enorme proyección internacional. ...ha alcanzado una categoría... ...y ha alcanzado un renombre en el ámbito internacional... ...que creo que a veces no somos conscientes en Córdoba... ...de lo que tenemos con Córdoba Ecuestre... ...con el espectáculo que se hace aquí durante todo el año... ...y con Cabalcor... ...debemos ser conscientes de que estamos situándonos... ...en el primer nivel nacional, europeo y mundial... ...en el mundo del caballo. Después y antes han tenido lugar presencias internacionales... ...que sigo regularmente... ...en Francia, en Italia, en Alemania, en Reino Unido... ...y en otros países que son realmente una muestra... ...y un motivo de orgullo para todos los cordobeses... ...y por tanto para este ministro cordobés... ...pero también evidentemente para todos los que... ...en el mundo del caballo estamos orgullosos... ...de lo que estamos haciendo aquí. La proyección del caballo cordobés fuera de nuestras fronteras... ...y la creación del Centro Internacional del Caballo... ...y las caballerizas reales... ...son lotos grandes retos a los que se enfrenta Córdoba Ecuestre... ...en un futuro inmediato... ...para ambos proyectos cuenta con el apoyo expreso... ...de todas las instituciones. Solera Flamenca llevará 26 recitales de cante, toque y baile... ...a la provincia entre octubre y noviembre... ...el programa forma parte del Circuito Andaluz de Peñas... ...organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco... ...y la Federación Provincial de Peñas Flamencas. 60 artistas flamencos recorrerán 22 municipios cordobeses... ...entre los meses de octubre y noviembre... ...dentro del Circuito Andaluz de Peñas 2024. Esta iniciativa que se desarrolla en la provincia... ...bajo el título Solera Flamenca... ...está organizada por la Consejería de Cultura y Deporte... ...a través del Instituto Andaluz del Flamenco... ...y la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Córdoba... ...y cuenta con la colaboración de la Cátedra de Flamencología del AUCO. Este año y el año pasado ya hay una mejora en las condiciones económicas... ...porque tenemos muy claro que cualquier artista que se suba al escenario... ...en cualquier lugar que sea, hay que dignificarlo... ...y que ahí donde está ese artista o donde hay esa iniciativa del flamenco... ...ahí está la capitalidad del flamenco... ...sea en Córdoba, sea en Andalucía, sea en España o sea en el mundo. El reparto de actuaciones del Circuito Andaluz de Peñas... ...responde a criterios objetivos según el número de peñas federadas oficialmente. La Federación Provincial de Córdoba suma 41 de las 321 de Andalucía... ...por lo que habrá flamenco en la capital... ...Riego, Algallarín, El Carpio, Adamuz, Montemayor, La Carlota, Montilla, Carcabuey... ...Baena, Espejo, Aguilar, Doña Mencía, Palma del Río, Pozo Blanco... ...Fuente Palmera, Cañete de las Torres, Peñarroya, Pueblo Nuevo... ...Montoro, Posadas, Fernán Núñez y Belalcázar. En total serán 26 recitales a cargo de 16 hombres y 10 mujeres... ...entre el 11 de octubre y el 30 de noviembre. Hace dos años solamente se hacían 12 actos en 12 peñas distintas... ...y este año vamos a hacer 26 actividades. En la programación de Solera Flamenca destaca la segunda gala de la Federación de Peñas... ...que en esta ocasión homenajeará a las Peñas Flamencas... ...La Pajarona de Bujalancé y la Serrana de Villarta. La cita tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo el 16 de noviembre... ...coincidiendo con el Día del Flamenco en Andalucía. Y con flamenco nos despedimos. El broche del último informativo de la semana lo pone esta pincelada de cante... ...a cargo de Moisés Vargas acompañado a la guitarra por Manolo Baena... ...en la sede de la Delegación de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. A continuación Raúl Díaz y Mercedes Pérez abundarán dentro del área... ...en las claves del partido Huesca Córdoba de esta jornada. Que pasen un feliz fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. Que yo me voy por la corriente... ...que de la cristalina... ...yo fui a beber de una fuente... ...que cuando me diste palabras... ...desde el día hasta la muerte.